¡Te esperamos! www.sanbernardo.cl o en la ilustre Municipalidad de San Bernardo Invita Nora Cuevas Contreras, alcaldesa San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor El futuro de Chile crece la educación Deporte, vida sana, San Bernardo mejor La salud que avanza con dedicación Veo a mi San Bernardo cada día mejor San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor Por nuestros niños, el adulto mayor Por la familia, por la tradición El desarrollo, el trabajo en equipo Por los artistas que crean unidos San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Todos unidos con fuerza y con amor San Bernardo crece con fuerza y con amor San Bernardo crece con fuerza y con amor San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Todos unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor San Bernardo cada día mejor El futuro de Chile crece la educación Deporte, vida sana, San Bernardo mejor La salud que avanza con la salud La salud que avanza con dedicación Veo a mi San Bernardo cada día mejor San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor Por nuestros niños Por nuestros niños, el adulto mayor Por la familia, por la tradición El desarrollo, el trabajo en equipo Por los artistas que crean unidos San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Todos unidos con fuerza y con amor Un San Bernardo cada día mejor Tu alcaldesa no descalza para verte crecer Tu alcaldesa no descalza para verte crecer Y todos unidos con hermanos Saber que San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor Un San Bernardo cada día mejor San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor El futuro de Chile crece la educación Deporte, vida sana, San Bernardo mejor La salud que avanza con dedicación Veo a mi San Bernardo cada día mejor San Bernardo crece con todos San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor San Bernardo cada día mejor Por nuestros niños con amor Por nuestros niños y adulto mayor Por la familia y por la tradición Por la familia y por la tradición El desarrollo y trabajo en equipo Por los artistas y que eran unidos San Bernardo crece con todos, San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor, un San Bernardo cada día mejor Tu alcaldesa no descansa para verte crecer Y todos unidos como hermanos saber que San Bernardo crece con todos, San Bernardo crece con todos Unidos con fuerza y con amor, un San Bernardo cada día mejor ¡Gracias!